En el número 1, letra A, usted define P como las exportaciones disminuyen. Usted define P, es las exportaciones disminuyen, y define Q, bajarán las utilidades. Entonces usted define, si P, entonces Q. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ya, sigue. Me complica, disminuye. Profe, eso quiere decir entonces que tenemos que poner P implica Q. Nada más. Ya. Nada más. Y ahí es donde yo voy en que sí que podíamos revisar, porque nosotros tuvimos la suerte de estar con Christopher, y él nos guió todo el rato, pero nos quedemos en la certeza de que estén bien. Sí, pero en eso estamos. ¿Cómo? En el 3. Alguien me preguntó el problema 3. ¿Qué duda hay en el 3? Sí, yo fui, Nelson. Dígame, ¿cuál? Sería la B. La, no hay B. ¿En la 3? ¿La B me dijo? ¿La B? Sí, sí. Ya, a ver, veamos. Dice, determinar el valor de verdad de los siguientes anunciados. Entonces, en este caso, esperemos. Tenemos que, si 2 más 2 es igual a 4, a ver, vamos a definir esta como P, esta como Q, y esta como R. ¿De acuerdo? Entonces, dice, si P, entonces Q, si solo si, R. Bueno, esa es la forma en la que podemos escribir esta expresión con lenguaje, con lenguaje, ¿cómo se dice? Lenguaje simbólico. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si P, entonces Q, coma, o sea, por lo tanto es si solo si, esta otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ver el valor, para saber si esto es verdadero o es falso, vamos a ver qué valor de verdad tiene P, qué valor de verdad tiene Q, y qué valor de verdad tiene R, y después vamos a hacer los reemplazos correspondientes acá. ¿De acuerdo? Entonces, 2 más 2 es 4, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. 3 más 3 igual a 7, ¿es verdadero o falso? Falso. Y 1 más 1 igual a 1, ¿es verdadero o falso? Falso. Entonces, ahora reemplazamos acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar verdadero, implica falso, si solo si, falso. ¿Qué es verdadero, implica falso? Miren su tablita. Falso. Falso. Falso, ¿no es cierto? Esto entonces va a ser falso. Falso, si solo si, falso. ¿Lo están mirando en la tablita? ¿Eso te haría verdadero? Falso. Vean la tabla. Falso, si solo si, falso. ¿Esto es? Tiene una sola respuesta. Lo que dijo la equipe. Verdadero. Verdadero. Y listo. Esa es la respuesta final. ¿Lo captó? ¿La persona que preguntó? Con práctica, ahí puede salir. Sí, por supuesto. Si estamos solamente viendo algunos ejercicios. Pero se entendió. O sea, lo que me interesa es si este ejercicio en particular lo comprendieron. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Siguiente. ¿El 7 parece? ¿O el 8? No sé. Ah, bueno, el 7 habíamos dicho que era... Oh, profe. El 8 era el que nos hacía y yo lo hice. Ah, no se los pedí. Ah, pero no importa. Lancenme dudas. ¿La E de las 6? La E de las 6. Ya, perfecto. Entonces dice P, él es alto. Q, él es galán. Escribir los siguientes enunciados en forma simbólica con P y Q. Dice la E. La E. Dice, no es verdad, o sea, una negación al tiro, que él es bajo, o sea... Perdón, 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 perdón. A ver, no es verdad que él es bajo. Fíjense que P es... Fíjense que P es... Él es alto. No P. La negación de él es alto es que él es bajo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso puse no P. ¿Estamos ok? Sí. P, él es alto. Q, él es bajo. ¿Ok? Entonces aquí dice él es bajo, o que no es galán. O sea, Q, él es galán. Y no es galán, es no Q. ¿De acuerdo? Y esa sería la escritura en lenguaje simbólico. Si uno la pudiera escribir simplificada, también podríamos escribirla, aplicar leyes, pero hasta aquí el ejercicio terminó acá. ¿De acuerdo? Si además se les dijera, simplifique, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Por ejemplo, usar la ley de Morgan que dice que si negamos un O, se convierte en un I, y negamos esta, no no P es P, y no no Q es Q. Entonces, simplificada, nos queda esto. Y cómo podríamos, aprovechando el, dígame, dígame. Y el no, ¿cómo transformaría los otros tipos de denunciados? Por ejemplo, un no, fuera del paréntesis, ¿cómo transformaría un implica o un sí y solo sí? Ya, inmediatamente. Deme un segundo, déjeme terminar con el que estoy aprovechando el ejercicio, y al final respondo su pregunta. Entonces, si por esto es el resultado final del ejercicio, ya está correcto. Pero si además se les dijera, simplifique, esto sería la respuesta. Y si además se les pidiera que dijeran esto en lenguaje cotidiano, ¿ustedes qué dirían? Él es alto y él es galán. Y galán. Él es alto y galán. Esa sería como la traducción al lenguaje. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer su pregunta. Me dijo, ¿me la repite por favor? Dijo, a ver, repítame. Un no, ¿cómo podría transformar a los otros tipos de denunciados? Usted me está diciendo algo así, por ejemplo. ¿Eso? Por ejemplo. Para poder ponerse, por ejemplo. Ya, si usted quisiera, por ejemplo, simplificar o escribir de manera más clara esto, nos quedaría, el primero implica el segundo. Bueno, el P sí, sólo sí, Q, es lo mismo que tengamos P implica Q, el primero implica el segundo, y el segundo implica el primero. Ya, eso aparece en el formulario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desarmamos este sí, sólo sí, el primero implica el segundo, y el segundo implica el primero. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual esto? Fíjense. ¿Qué es P implica Q? Nosotros sabemos que P implica Q, es lo mismo que escribir la negación del primero o el segundo. La negación del primero o el segundo. Este que está acá. Y, fíjense acá de nuevo, un primero implica un segundo, es la negación del primero implicando el segundo sin hacerle nada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Entonces ahí ese, el no que está afuera no tendría que eliminarse? No, todavía no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a, ah, perdón, me equivoqué ahí en este implica. Es la negación del primero o el segundo. No puede usted eliminar este implica. Este lo vamos a arrastrar. Fíjese, ¿qué cosa es la negación de un, ah, lo voy a hacer en la pizarra porque me quedé corta espacio? ¿Ya? Lo voy a hacer enterito en la pizarra. Entonces, estábamos viendo cómo quedaría lo más reducido, o no sé si reducido en realidad, porque esto es reducido, pero cómo podríamos nosotros ver una equivalencia de esto que está acá, equivalente a qué cosa. Entonces partimos de acá diciendo que el P, sí, solo sí, Q, es P implica Q, y Q implica P, ¿de acuerdo? Esa es la definición del sí, solo sí. Y además, nosotros sabemos que P, una cosa implica otra cosa, esto es equivalente con la negación de la primera o la segunda. ¿Ya? Entonces esto nos va a quedar igual, la negación de la primera cosa o la segunda, y la negación de la primera cosa o la segunda. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, fíjense ustedes, por la ley de Morgan, nosotros sabemos que la negación de A o B, así le puse A o B, voy a usar la misma notación con P y Q mejor, la negación de un P o Q, Morgan nos dice, niegue el primero, niegue el segundo, y cambie este símbolo. Si aquí es un O, se convierte en un I. Y también nos dice que si tenemos un I, niegue el primero, niegue el segundo, y si es un I, lo da vuelta, se convierte en un O. Estas son las leyes de Morgan. Entonces en este caso... Sí, pero se me refiere desde un principio, que es cómo se transforma solo el signo, no la cosa completa, sino que el signo, en el caso de los otros tipos de... Ya, pero... Ya, ¿con esto usted me está diciendo que está respondida su pregunta? ¿O no? ¿O sí? Ah, pero me refiero a que si, por ejemplo, en el caso del sí y solo sí, o en el caso del implica, ahí los signos no se cambian, o sí o sí se tiene que hacer todo lo que está mostrando. O sea, usted tiene que hacer el desarrollo primero de lo que está adentro, que es la negación del primero o el segundo, y después vamos a meter la negación hacia adentro. Ahora recién nosotros vamos a meter esta negación hacia adentro. Es la negación de algo y otra cosa. La negación de algo y otra cosa. ¿Qué dice la fórmula? Dice, niegue lo primero. Niegue también lo segundo. ¿Se fijan? Esto es lo primero y esto es lo segundo. Y conéctelos, si aquí usted tiene un i, esto se convierte en un o. ¿De acuerdo? Y ahora recién usted se va a meter acá adentro. ¿Qué es la negación de un o? Se convierte en un i y niega el primero. ¿Cuál es la negación de no, no, p? Sería p. Y la negación de q es la negación de q nomás. Y esto o, de nuevo acá, la negación de un o se convierte en un i. La negación de la negación de q es q. Y la negación de p es la negación de p. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí no hay nada en común en este y en este, entonces la única forma de dejarlo expresado sería tal como está. O sea, igual podemos seguir trabajando, pero en realidad podríamos seguir tratando, haciendo este por este, este por este, y vamos a reducir un poco esta expresión. Pero no es el objetivo de esta clase ni de este curso. ¿De acuerdo? Yo no quiero que ustedes tomen estructuras gigantescas y las simplifiquen, las achiquen y apliquen de manera así como memorística todas las fórmulas. No ese es el objetivo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, esto lo respondió...